No, 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 no. Señorita, si puede abandonar las instalaciones, por favor, ha dado positivo al zorravirus y no queremos que contagie a nadie más. Señorita, si puede abandonar las instalaciones, por favor, ha dado positivo al zorravirus y no queremos que contagie a nadie más. Que pase el siguiente. Rosa Meltroso. ¿Está por ahí? Repito, Rosa Meltroso. Ella no vino, yo soy su hermana, Débora. Débora Meltroso. 5, 4, 3, 2, 1. Tienes que hacer así, después ponete así, y después así, y después ponete así. 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. ¿Para? 1, 2, 2, 1. 2, 2, 1. ¡Ah, aquí vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Tienes que ser f***ing! ¡Mirado! ¡Mirado! ¡No! ¡Mirado! ¡Oh, Dios mío! Porque yo también te quería conocer Nos vemos esta noche Se prendió la calle en fuego ¡Se murió! Mi santa madre pidiéndome nietos Y tú, tragándotelos como jarabe para la tos Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Ok, todos sabemos que el nombre científico del coronavirus es COVID-19 Si lo escribimos al revés es DIVO La D es la cuarta letra del abecedario La I con la B es un 4 romano La O es un 0, así que no cuenta Y la C es la tercera letra del abecedario Si sumamos 4 más 4 nos da 8 Más este 3 nos da 11 Chúvalo entonces Tranquilo Ned, piensa en la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!